El cine se pone en marcha y vuelve con la alfombra roja de la premier de Superagente McKay. ¿Cómo coño se te ocurre parar en el autobús del Real Madrid? Una divertida película en la que veremos a Leo Harlan convertido en el nuevo héroe de acción del verano. Prepárate para disfrutar de la premier con el nuevo Renault Captur híbrido enchufable y sé de los primeros en ver la película con sus protagonistas en el autocine Madrid Race. Ok, McKay, ¿dónde son los refuerzos? Consigue tu invitación en FivertApp.com y ven a disfrutar de Superagente McKay.